Música 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 Siempre está pensando que no me alegro, la verdad es hablar, ella es mi cielo, si supiera que yo no soy ella, si no está conmigo. Sabe que el amor, ella es mi mundo, y mi amor sincero, el caso mudo, sigue parmón, es que a mi lado yo ya le sigo. Música ¿Dónde están los aplausos? ¡Bien arriba! ¡Los aplausos! Música 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 Música